500 millones de personas de 27 países viven en la Unión Europea. Tenemos el derecho de vivir, trabajar, viajar y comprar en cualquier parte de Europa. Cada año hacemos más de 1.000 millones de viajes transfronterizos y 12 millones de europeos viven en otro país de la UE. Pero a veces encontramos barreras que limitan nuestros derechos y nuestra libertad para movernos en la UE. La Unión Europea trabaja para que todos tengamos los mismos derechos en situaciones diarias. Si usted es uno de los 75 millones de europeos víctimas de un crimen cada año, tendrá derecho a apoyo, protección y acceso a la justicia, esté donde esté en la UE. Cada año, 8 millones de europeos son acusados o considerados sospechosos de un delito. A fin de garantizar un juicio justo en cualquier lugar de la UE, tendrán derecho a información, traducción e interpretación, acceso a un abogado y a contactar con sus familiares y su consulado. También hay más parejas internacionales, aproximadamente unos 16 millones. La UE está acordando reglas comunes para simplificar la gestión de propiedades comunes y permitir a las parejas elegir la legislación nacional aplicable en caso de divorcio. Si usted es uno de los 90 millones de europeos que viajan cada año fuera de la Unión Europea o uno de los 30 millones de europeos que viven en un país no comunitario, no se preocupe. Si pierde el pasaporte o enferma en el extranjero, puede pedir ayuda a la embajada de cualquier país de la UE si su país no dispone de una propia allí. Para los 97 millones de mujeres que trabajan en Europa, pero que ganan aproximadamente un 17% menos que los hombres y que solo constituyen el 12% de los miembros de consejos de administración, la UE está abogando por la igualdad salarial y de acceso a la toma de decisiones. Uno de cada seis europeos padece alguna discapacidad. Deberían tener el mismo acceso a bienes, servicios y tecnología, ya sea para obtener un trabajo, tomar un autobús o navegar por internet. Con una población de 10 a 12 millones, la comunidad gitana es la mayor minoría étnica de Europa. Como ciudadanos de la UE, poseen los mismos derechos que cualquier otra persona sin tener que sufrir discriminación ni exclusión. Gracias al mercado único, los consumidores pueden hacer compras en cualquier lugar de Europa. No obstante, en la actualidad solo el 8% de nosotros compra en línea en otros países europeos. Las nuevas normas comunitarias brindarán a los compradores en línea la posibilidad de elegir un contrato de compra-venta europeo. Esto facilitará que encuentren sus productos favoritos en otros países de la UE y protegerá sus derechos, por ejemplo, en caso de devolución de mercancía. Estas reglas también benefician a la economía, pues las empresas podrán hacer negocios en cualquier parte de Europa bajo las mismas reglas. Esto reduce los gastos para las compañías, especialmente las pequeñas, que constituyen el 99% de las compañías en Europa. Sus datos personales serán protegidos. El 70% de los ciudadanos comunitarios teme que sus datos personales puedan usarse indebidamente. Por eso, la UE está procurando reforzar su derecho para acceder, modificar o borrar sus datos, así como el derecho al olvido que le permite eliminar sus datos si ya no quiere que se usen más. Como ciudadano europeo, sus derechos están protegidos en casa, en el extranjero y en línea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!